Bueno, bueno, bueno. Vamos a ponerle un poquito de color a esto. A ver, queridas mamis, queridos pericos, queridos seguidores de Otis, Falacius, Patineta, Tocineta, Garrapata, lo que a uno le dé la gana de decirle. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? Ya te hice un escrito, ya te lo dejé ahí, mira, sí, debajo de esta, de este en vivo que estoy haciendo. Yo nunca había visto un macho, como te lo dejé ahí, peleando por otro macho, pero que sabemos que Otis no le gustan los boys. No, 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 no. Yo nunca había visto una niña que dijera, abajo Cuba y en su perfil tenga estudiante de medicina de la Universidad de Guantanamo, estudiante de medicina de la Universidad de La Habana o estudiante o trabajadora. Mami, pero si tú eres sos Cuba o patribuidad, quita el título, quita el perfil, actualice el chip, porque si no te gusta Cuba, tú no tienes por qué estar lucrando de que te especializaste o ganaste algo en Cuba. Entonces, seamos más claros con nosotros mismos, señores, que la cara, la cara no es para tanto. Déjense, déjense de estar utilizando Cuba en contra de Cuba. Si no te gusta Cuba y ya te fuiste, disfruta. A todos los amiguitos míos esos que andan por ahí, que la Casa de la Trova, que saluditos, que esto, que lo otro. Pero, señores, yo sí soy de estar en la Casa de la Trova en Baracoa. A mí me encanta. Yo soy de salir a las 11 de la noche. A mí me fascina. No sé bailar mucho, pero bueno, tiro mi pasillo. Entonces, no me manden más mensajitos, papi, que yo también te conozco. Yo conozco a cada pitufo, los que andaban por la Casa de la Trova, porque yo era cacique allí. Si tú no sabes bien de historia, mira, ven para acá. Y si no sabes historia de Cuba, ya te dije ya, vete para pensar la historia con Eliade Jacosta y el cartero Focón. Siete y media, señores, ahí tú puedes hacer la tarea. Cuba libre, yo quiero una Cuba soberana, yo quiero, yo quiero. Pero si tú no haces nada por Cuba, solo a hablar caquita. Caquita no, no empecemos. Este, beso para ti. Caquita no, lo que pica, el pollo. Si tú no sabes historia, Eliade Jacosta, siete y media de la noche, ocho y media, nueve de la noche, dependiendo de la cantidad de personas que tenga ahí el programa y los invitados. Pero te digo más, si tú no sabes de los planes que se hicieron en la CIA, sí, en la CIA para desbaratar a tu país, oye, las memorias de Daniel, sí, sí, en YouTube. Si no te lo sabes, para que te lo aprendas bien. Y si quieres guarachar, normal, en charlas con cubanía, Larimar Cuba en YouTube, fíjate que te lo voy a poner así, suavecito, punto por punto por punto. Ya, 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 estoy en otra perreta ya porque la gente me saca los colores. Entonces, hay muchos amigos esos que se aparecen ahí, que son nuevos, nunca lo he visto. Abra tu perfil, no seas pendeja, no esto, no lo, se me fue pendeja, pero bueno, eso es lo que me dice. Entonces, señores, yo hago con mi perfil lo que me da la gana, como ya les dije, me suda y me rebala, es mío. Lo cotizo, lo pago, lo monetizo, yo, no tú. A mí no me mandes a hacer tareas, las tareas son mías. Yo publico, digo, escribo y estimulo según lo que me dé la gana a mí. La tarea mía me la hago yo, pero no te lo has aprendido, pero mira que te digo. Tarea del guerrero cubano, vete para allá. ¿Quieres conocer a Oti? Vete para allá. Oti, Ultra, todas esas fainas de people que andan por ahí. Vete para el guerrero cubano, actualiza el chip de lunes a viernes. Ay, pero mariposita, no vengas a joder la cosa aquí. No mariposa cubana, esas mariposas que andan en las redes buscando bobería. No, señora, por favor, actualicen el chip. Ay, Larimar, porque tú eres la que más me gustó fue bruja. Bruja, en África, ustedes saben el potencial. Yoruba, señores, Yoruba, con potencial africano. Uy, 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 qué bueno está esto. Me encanta. Ya se lo dije a ella a ustedes en charlas con cubaninas. Yo vivo en África. En África, yo nunca he visto un altar. Yo respeto todas las tradiciones, todas las religiones, whatever. Yo respeto, pero aquí, en la caliente, donde salieron las cosas ricas, yo nunca he visto un altar. Y de altar le conocemos, porque ustedes saben bien que donde yo vengo, se sopla rico. Dejen la bobería. Ah, vengo de Baracoa. Soy Guantanamera, pero baracoesa. Como lo digo, porque yo soy regionalista. Yo digo que soy baracoesa, baracoense, baracobana. Esa soy yo. Dejen la bobería, señores, actualicen. Ustedes no quieren entrar, no quieren entrar en la tarea. Esa tarea diaria que se hace en las páginas, en las redes. Eso me tocó a mí por un año. Pero no te puedes poner a inventar historias que tú no conoces. Todas esas historias que andan por ahí picando, porque andan desesperadas, buscando, porque si esta, esta, esta. Yo puedo, o pude, o seré, ser lo que yo quiera. Eso lo determino yo. Los que miren. Pantalones bien puestos. Yo no me escondo. Face to face. Ah, que por cierto, estoy sudando porque vengo de viaje. Y sobre el tema de colaboración. Para aquellos que desertan, o se quieren quedar, o se quieren ir. A mí no me interesa. Aquí todos somos hermanos, porque al final somos cubanos. Usted hace con su vida. Lo que se me está cayendo esto. No. Lo que mejor le cuadre. A que hay buenos, a que hay malos, a que hay regular, a que hay especial. A mí no me interesa. O sea, yo, mi vida, en misión, fuera de misión, la he hecho, como yo he querido. Eso lo sabe todo el mundo. El que me conoce bien, y lo sabe también. A mí me suda y me rebala lo que digan. No obstante, no voy a dejar de hacer mi tarea. Sí. Dan mi perreta. Esa que te gusta, porque si no te gustara, no estuvieras como loco, buscando, escribiendo, esto, lo otro. Hay muchos que me bloquean, me escriben el disparate y me bloquean. Señora, a mí me gusta todo eso. Sigan escribiendo, para coger notas, para poderle traer la perreta, porque si ustedes no me escriben, yo no puedo tirar. Entonces, ah, la forma. Yo siempre he tenido esta forma. Mi familia me conoce así. Me quiere, me respeta, me ama, me odia, me da lo mismo. Mi familia sabe cómo yo soy. Mis amigos, sí, esos que están ahí en la caliente, en la buena, en la maligna, en la que sea, me conocen también. ¿Bruja? No, brujísima. Voy a tener que coger clase aquí en África. Antes de irme para Cuba, no voy a hacer cosas que te hagan falta, algún remedio. De eso me voy a encargar yo. Pero bueno, vamos a dejar el toque a la brujería por otro momento, porque no estoy para eso ahora. Señores, desearles una excelente semana, que ustedes saben, que yo en el corazón con ustedes, a todas las personas que están enfermas, por favor, protección, bendiciones, suerte, mucho autocuidado, desde la casa hasta la calle. Prepárense, se me va esto. Prepárense bien. Ojo con las personas que te rodean. Mantén la higiene, la distancia física. Deja la bobería en la calle, que tú en la calle no vas a resolver nada, solo coger la enfermedad. Y cuídate. Por favor, su ser del Valle, este es Martínez, saludo. Por aquí tengo 28 personas conectadas, tengo una colaboradora en La Gambia. Beso para ti, Marlen. Fadi, Ubali, yo te amo. Yo también te amo, papi. Yo amo a todos mis amigos. Y a mis enemigos también. Porque sin enemigos no podemos vivir. Y mientras más grandes sean los enemigos, mira. Más grande es el corazón. H y bendiciones, que nos vemos pronto.